Él estaba en la esquina de la casa con unos amigos y llegaron disparando, salieron corriendo todos. Tengo entendido que a los tres le dispararon, pero él quedó vivo. Lo llevamos a la clínica del norte a la 30, ahí lo operaron, pero como la bala atravesó el hígado, o sea, anoche a las 11 de la noche murió, no aguantó. O sea, supuestamente dicen las tantas personas que iba el atentado hacia otra persona, y por él estar ahí, entonces eso fue lo que sucedió. ¿Esto ocurrió por estar en el lugar equivocado? Equivocado, exactamente, esa es la frase exacta. Él era venezolano de nacimiento, con padres colombianos, se vino hace un año, ya ustedes saben más o menos Venezuela cómo está, entonces vivía aquí con su papá, era prácticamente mi hermano también, nos criamos juntos. Él no, él no, no deja hijos, él no, bueno, no fue, no estudió sino la primaria, entonces él se dedicaba a lavar carros, exactamente ahí estaba cerca del lavadero. Como no habían carros, estaban sentados ahí esperando que llegaran carros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!